Durante la realización de allanamientos por parte del Batallón de Infantería Número 33 Junín, en coordinación con miembros de la Cijín, capturaron en la vereda El Jogo del municipio de Tierra Alta a dos sujetos quienes tenían en su poder material de guerra. Los dos individuos de 25 y 32 años, al parecer de la banda criminal Los Urabeños, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 22 de Tierra Alta por el delito de fabricación, tráfico y porte de municiones. Entre los elementos incautados estaba una escopeta artesanal calibre 16 milímetros, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, quince cartuchos calibre 5.56 milímetros, seis cartuchos calibre 7.62 milímetros, además seis cartuchos calibre 38 milímetros, una hamaca y dos equipos de asalto. La decima primera brigada del ejército sigue asentando fuertes golpes a las bandas criminales en el marco de la operación Troya 2 en el departamento de Córdoba.